Aparece usted, a Lulo Me quedo donde el compadre que estaba así Mi compadre cumplió años El tiempo pasó volando Lulo Se me hizo tarde, me dieron una calota Pero yo para mí solito porque piensan malas cosas Y siento lo que no es, que le cuantan Feliz a Lulo Yo te soy fiel, eres tú lo que me importa ¿Para qué voy a buscarme en la cañonada remonta? Si es que le corra y te viste, yo tengo el amor Con mi esposo maluco ¡Una bulla, una bulla! ¡Mi renta de Guayabal! Amación a Dios por estar acá El día de hoy Nos vemos a Monaporte, me hizo este llamado Y siempre Que todo impunible cuando llegamos a Monaporte Vuelvo contra el clipe para Gracias a mi gente de Guayabal A todos los amigos A Monaporte Excelente homenaje, me hizo mi hermano Ramón ¡Vámonos, vamos a morir! ¡Voy! ¡Conmigo! ¿Por qué controlas mi vida? Mi bonita mariposa Si yo siempre ¿Quién bien? No entiendo por qué razón se pone ¡Buf! El día en que nos casamos Todo era Eras amable y sencilla Ahora vives es peleando Te doy el sombro Y no metas ni una noche Previsas mi celular Para ver si llamo cosa O que Ya mi paciencia se tonta Cuando el compadre me invito a hacer tu moza Yo casi tengo ahí matizas Pateando con una ropa Porque en vez de tu marido Piensa que soy Tu mascota Tu huele tamaño Y su fiesta Tiempo de buscar Momento donde la No se podrá Escuentor Ocasión de la propicia Su amorecita de jo macho Le llame de tanto, tanto La bella Tiene atención Conmigo Ando rechaz Quiero ambientarme La vida con dolor Estoy dispuesto A burlar Esas serenquinas Que publican A el corazón Y en el trono Goza De tanto Recuerdo De que Lo mejor Del encampo Va Su mayor Espresión Su amorecita de jo macho De toda La más hermosa La que alimenta Mi cosa Contigo Esta canción Y en el trono Goza De tanto Recuerdo De que Lo mejor Del encampo Va Su mayor Expresión Fue una De que Sobre Tornada La más hermosa La que alimenta Mi cosa Contigo De que Bonito Gente de Mayabal Ciencias Muchas gracias a Dios Por el nombre Dios me dio De cantar Y digo Estas palabras De que Le llame la mano Que hasta donde Dios Me lleve Hasta ahí Llega la franquilla Con Dios Nodal Y su Mi cosa No Hay lluvias Hay y nubarrones y hasta un tolerante sol y tu radiante tanto de talla cercano florecita de pomacho la que melen tanto tanto la dueña de mi atención solo las aves acceden dichoso al viento que llevan tras el sol y yo pensando como hacer quiero ambientarme la vida con dolor y adentro cosas de Cristo el Gran Torre Subuelo ya que lo mejor del campo da su mejor expresión mi hermano de tu alma sobre todas las formas hermosas ya que el viento mi cosa contigo esta canción mi hermano de tu alma con lo que se llama con tu amor también lo mejor del campo da su mejor expresión mi hermano de tu alma sobre todas las formas hermosas la que mi Vida es la usamos Contigo de esta canción Se llama ¿Te equivocaste? ¿Cuál es? ¿Te equivocaste? ¿Te equivocaste? ¿Te equivocaste? ¿Te equivocaste? Pero no te diste cuenta Que familia Tu existencia Simplemente se borró Y te creíste La víctima conmigo Pretendiendo ser amigos Yo lo siento Me despido Hasta aquí Nos trajo el río No me menciones No me llames No me rompes Sinceramente Olvídate que no existo No sé que estabas pensando, te equivocaste conmigo, te creíste una víctima conmigo, pretendiendo ser amigos, yo lo siento y me despido, hasta aquí nos trajo el río, no me menciones, no me llames y no me nombres conmigo, sinceramente, olvídate que yo existo, no sé que estabas pensando, te equivocaste, no sé que estabas pensando, te equivocaste conmigo, ¿le gustó la tenencia o no? ¿le gustó la tenencia o no? ¿le gustó la tenencia o no? se llama novios calladitos, a ver qué le parece si le gusta o no le gusta, sabemos muchos amigos como el tú, pa' que tú le saludamos, como ya como el nadie, se llama un novio, perezos y calladitos, manteniendo a la bonita, solo tú y yo en secreto, siempre callados, pero muy enamorados, tratando de hacer un juicio, ni siquiera con los de besos, muy sigiloso como el que la tiene un penado, mucho cuidado con las paredes y el viento, si en las paredes y el viento tiene mojido y ese peligro siempre va a estar al acecho ¡Con cuidado! Esto no se lo confíes ni a la sombra de tu cuerpo mantén entre ceja y ceja que si alguien sabe lo nuestro los envidios de tu oficio van a querer vernos muertos ¡Con cuidado! Teniendo este amor oculto va a perdurar en el tiempo el día que no dispongamos a que seamos descubiertos ya no les quedará chance de matar este sentimiento ¡Los vemos!